Muy buenas, mi queridos mortales, aquí les habla KetRats Esta vez en un nuevo video, esta vez en una video-racción Resonaremos al tercer capítulo de Isekai Ojizan Voy a intentar en este video hablar lo mejor posible Porque la verdad, en todas las reacciones que tengo No se me entiende nada de lo que digo Bueno, la mayoría de las cosas que hablo no se me entiende Así que bueno, vamos a intentar vocalizar de manera mejor Estos cuatro días de aquí hasta que vuelva a grabar Que sería el lunes con el Crash Room of Elite A ver si ya me he visto varios tutoriales Y bueno, y salen mejor las palabras Así que bueno, recuerden dejarse like y suscribirse Y comencemos con la reacción El gran Nefi Y bueno, los primeros, segunditos Simplemente no los colocan dos veces en Netflix Como para que nos quede grabado en la mente Bambú Barras para cortar la ropa Como que están mal los subtítulos en este momento Sería terrible haber descargado una versión con los subtítulos sincronizados Pues no, acaba de decir que estaba ahí más bien Esta es la elfa del mundo de Lojizan O sea, donde estuvo en el isekai Pero hay un detalle espectacular Y es que tiene la ropa de Lojizan El suéter y los lentes Casualidades de la vida quizás No sé, habrá pillado la ropa de Lojizan por ahí No, miren, aquí justo en el opening sale exactamente la escena que acabamos de ver O sea, sale la que está enamorada del sobrino y la elfa 75 minutos antes La sonrisa ahí ya de Lojizan Si es que está sospechando O sea, así es la vida Bueno, al menos Lojizan no es tan bobo como para saber cuando otra persona está enamorada de otra persona Pero cuando es para él Pues se le olvida Cambios en el programa de socios de YouTube La típica Colocar el traductor Terrible ¿Cuáles fueron los cambios que hicieron en la plataforma? ¿Al principio de 2018? Ah, esto es lo de que debes tener mil suscriptores y 4 mil horas de visualización Para poder monetizar el canal No sabía que lo habían añadido en 2018, cuando yo comencé ya estaba eso Pero yo sí recuerdo que como 2014-16 yo subía videos de Minecraft a una cuenta ahí random Y la verdad me gané ahí como dos centavos Y eso es que tenía como un video solamente, uno o dos videos Y ni siquiera eran videos que lo hice mostrándole contenido a los demás Si no era para atrapar hackers Que los estaba... o sea, tenía que tener evidencia para reportarlos Y eso fue lo que hice Y me gané dos centavos solamente por reportar algunos hackers por ahí Porque lo que hice también fue en vez de subir varios videos En un solo video recopilé todos los hackers Porque yo jugaba muchas partidas en un día Y bueno, y al final del día simplemente le mandaba eso a los del servidor para que los banearan Y bueno, y me gané dos centavos por reportar eso Pero fue en base a YouTube, no... que me pagó la página de... La página de... ¿Cómo se llama? De... del servidor de Minecraft Y bueno, ahí te están insultando a los haters Bueno, creo que los fans en general Por eso es que está bajando su canal Ya nos va a contar algo de... del otro mundo ¿Por qué le ha recordado a eso? Vamos a ver Este se queje que por qué nos cuenta esto ahora Pero sí cuéntame la historia, por favor Y culo hacer el ram Hombre, la ciudad se ya tiene la estrella esta de invocaciones ¿Cómo que se dice? Creo que la estrella de David o algo así que es la sacánica O no... Bueno, no sé si es exactamente esa estrella O sea, la estrella de David creo que se llama O quizás es otra Ah, miren, aquí está otra vez la elfa Bueno, ahora todos creen que lo Jisan es un orco Este mundo se está acabando ¿En eso? ¿En eso? Ah, es que hasta las reproducciones tienen traductor Creo que debió haber sido terrible para los Jisan pasarlo por ahí O sea, en el sentido mentalmente Que todos mentalmente te quieran matar Porque pareces un orco ¿Por qué acabas de destruir la barrera? Vamos a ver si hay una explicación Quería ver si funcionaba Era por eso que acabas de destruir La barrera ¿Y aquí qué? Van a hacer una referencia a Chingeki Aquí vemos una muralla Un titán ¿Y ese dragón será algo de los Jisan? Ah, pues no Simplemente un dragón de nubes de verdad O sea, un villano Un monstruo Bueno, ahí viene la horda de Cíclopes Y el dragón de nubes La verdad Literalmente es de nube Hombre, espectacular Es de nube Y Edition ¿Y lo Jisan irá a ayudar? ¿O O hará retirada estrategica? ¿Eso es un halago o una ofensa? Bueno, le dijo corra, así que supongo que quiere que se retire el ojizo Para evitar que le hagan algo, supongo Pues ha caído como una mosca Habrá colocado una barrera el ojizo Pues bueno, los mostró como hasta la próxima Como ya colocaron barreras, pues me voy Pues le van a culpar a los Jason sin saber que le acaba de colocar la barrera Aunque es real que el mismo fue el que la quitó y eso, pero Vamos a ver Vamos a ver Esta chica es muy pura para el ojizo ¿Cuántos años se llevarán de diferencia dentro del mundo? Tanto el mundo es ficticio como el real Porque ella es una elfa, quizás tiene 400 años No, Jisan, ¿por qué has hecho eso? Y la cena con la elfa ¿Dónde te sentaste, Jisan? ¿Cómo lo vas a pedir? Pero bueno, ya que lo Jisan lo está haciendo, pues yo también Suscríbanse si no lo están, mis panas Hay que monetizar el canal ¿Y qué pasa si monetizamos el canal? Pues mejor contenido Bueno, en realidad mejor contenido quizás no, pero Mejor calidad al menos va a haber Una cámara nueva, una pared nueva Pese de todo un poco nuevo Mejor iluminación No escucharán el ventilador este de fondo Que es el CPU Que está, que explota Hombre, ojalá Me pasara eso también a mí Bueno, pero este le pidió Ayudar a los espíritus, ahí hay trampa Yo no tengo espíritus para que me ayuden Bueno, la diferencia en mí entre y el Jisan es que yo no tengo haters Por ahora Hombre, ya llegó a los mil suscriptores Aunque tenía 819 creo 819 o eran 820 Pero Ya llegó a los mil solamente Para decir que le apoyaron Que crack el Jisan Que seguir sus pasos de youtuber Aunque yo no tengo más Los solteros, envejecidos y desempleados Se están convirtiendo en un grave problema social Por ejemplo, anteo desempleado Que se queda en casa de su sobrino Destrozando la vida del joven Bueno, no la está destrozando Creo que la está haciendo más divertida Incluso el mismo sobrino está feliz Ya consiguió 10 mil visitas en el nuevo video Que crack el Jisan Pues por ahora no se considera Lamentablemente una carrera Así puedo tener la excusa De que estoy estudiando O estoy trabajando Bueno, aunque sí se considera un trabajo Porque al fin y al cabo estás Creando algo Y vendiéndolo en el público Bueno, regalándoselo Pero ganas ingresos de eso Porque ya cobrar por ver un video Ya sería terrible Takafumi es bobo Hombre, eso es gratis Jajaja Así es, ¿de qué pasó con la Elfa? Bueno, supongo que aquí seguimos en 75 minutos antes O sea, en ese tiempo Bueno, creo que Sokel acaba de decir Madre, ¿se pasó algo en el pasado? No confía en las personas que se la pasan jugando Que si supieran que los consejos que dan en los videojuegos te hacen reflexionar Y después tú los aplicas en la vida real y es como terrible O sea, terrible pero de lo espectacular Te dejan ahí pensando Después tú utilizas esas mismas frases Y a veces se ve raro en ti pero A pesar de todo, ya hay impacto en la mente de los demás Bueno, a parecería es el Ogyzan transformado Pues bueno, pensé que era la Elfa de verdad Lamentablemente no Y no se ha dado cuenta que no tiene pantalones Pues bueno, aquí fue donde comenzó el capítulo Bueno, ya se acabó de revelar como el Ogyzan Pero sigue diciendo No, soy tu tía Pues sí, eso es lo que iba a decir Pues ya vemos la importancia Y si actualmente se transforma otra vez en el Ogyzan Va a seguir sin pantalones Van a hacer trampas La del partner de De unas chicas grabando A ver, a proyectar sus recuerdos Pues sí, vamos a ver ¿Qué va a ocurrir? Es cierto, a ella todavía no le habían enseñado Los poderes Pues supongo que para que no pierda la cordura Hombre, ese niño es feo No, no le habían enseñado de Fujimiya. Pues era un acosador. ¿O es ella? Ah, ella es Fujimiya. Pues eso parece un hombre. Yo estaba, o sea, le había leído lo de Fujimiya, pero estaba como conocer otra persona. Bueno, esta... estaba crazy. Hombre, ¿porque actualmente está actuando como ella? Pues sí. O sea, ya está afectando su mente. Todos creíamos que era un chico. Al menos el sobrino también lo entiende. O sea, lo captó. Así que no estamos nosotros bobos. Pues porque eres una chica, mi pana. Miren, doscientas o mil visitas. Bueno, acaba de funcionar la de las chicas youtuber. Bueno, ahora es un fan. Harto son fan. No necesitas una consola de juego. Bueno, lamentablemente llegó a la época de los pervertidos. Ella lo acaba de ver, lamentablemente. Bueno, cada uno a lo suyo. El otro celebraba los dos triste y la otra ahí asustada. Pero bueno, ¿de quién no se le rompería el orgullo youtuber si lo que tú haces es malo? O sea, nadie lo ve. Y luego por un cambio tonto de hacer fanservice, pues ves que ahí consigues visitas. Sería terrible. Y bueno, aquí no hay adelantos, así que bueno, como ya les dije, voy a intentar vocalizar lo mejor posible dentro de los videos. Veré tutoriales de YouTube por ahí, de que a veces, bueno, a veces no, yo lo busqué, de que cómo vocalizar mejor. No me los vi ni nada de eso, pero hay bastantes videos. Incluso hay varios con millones de reproducciones porque así, o sea, no soy el único que ha intentado vocalizar de manera mejor. Pero bueno, a ver si de aquí al lunes que viene la siguiente reacción sería Classroom of Elite. Aunque bueno, incluso hoy, bueno, no es seguro, pero voy a intentar ver si me coloco. A ver, va a estar porque la quiero subir al canal, ya que está aprovechando que está completo los primeros 12 capítulos, en septiembre creo que saldrían los otros 12. Pero bueno, vamos a ver si comienzo esta semana o la próxima porque creo que subiría cuatro videos diarios, no, diarios no, semanales de Bastards, para terminarlo lo antes posible, antes de que salga la otra parte. Así que bueno, recuerden darle y suscribirse, y nos vemos en la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!